y le creímo a esta muchacha dice aquí tamara martínez confesó que el vídeo de la discusión fue real y que está siendo chantajeada incluso hay un abogado preso muy conocido por esto bueno ayer jueves ayer jueves la famosa cirquera del programa televisivo los dueños del circo confesó que el vídeo de la discusión fue real y no un experimento social como dijo y reveló que fue obligada a hacerlo y que la están chantajeando y se reservó el motivo del presunto chantaje por ahí tenemos el vídeo de la declaración que dio tamar a través de su instante así que si lo tenemos listo vamos a verlo si no estoy subiendo esto en las mejores condiciones para decir yo siempre he tenido credibilidad en este país es lo único que tengo tan para nunca la mentira el vídeo de que un experimento social no es verdad no fue ningún experimento social fue un problema de verdad y estoy haciendo este vídeo porque me están chantajeando y el segundo vídeo se hizo también por un chantaje no es algo que se me ocurriría a mí hacer el que me conoce lo saben fue una salida desesperada no está bien pero yo sé que hay gente que tiene intenciones de hacer cosas y por eso lo estoy diciendo ahora no fue un experimento social el vídeo es real fue un crédito real pero tampoco como lo quieren poner nosotros vamos a dar más detalles mañana yo principalmente discutí con villalona de que esto era un experimento social pero ahora y está explicando que después que ella grabó el vídeo la forzaron a que hiciera un drama para que se viera como un experimento yo pienso que ya lo los hombres se están saliendo de control en cuanto a estas celebridades las mujeres que están en el medio que son celebridades que son personas famosas deben poner claro a su pareja de que usted trabaja en la televisión de que usted tiene que tener amigos de que usted se debe a un público para que esto frustrado celoso entiendes no todo celoso es un hombre celoso pero sé hasta donde llego entiendes tiene una correcta gestión de las emociones entonces mire lo que está pasando ahora el diario vivir es que el tipo le da a la mujer eso es lo que está viviendo aquí no es por orientación porque aquí se habla en los programas todos los días y usted sabe que usted no puede poner la mano de la mujer por el maquillado que esté que usted no ha parido mujer y si usted no lo quiere en un sitio un lugar no lo quieren ellos hay trabajadoras de la vida alegre que usted con efectivo las famosas cariñosas le llaman ahora si a usted no lo quieren tú tiene que darle golpe usted se retira y como usted pudiente usted busca una cariñosa de esa que un clavo saca otro clavo dice el refrán pero en un país que además se vea la violencia son como pendejos estos hombres que le dan golpe a las mujeres ahora hay mujeres que se buscan estos problemas pero eso no es justificación para que usted le ponga la mano si usted ve que la pareja suya es una mujer insoportable tóxica, dañina ¿cuál es la solución? dejarla dejarla, váyase hasta para otro pueblo olvídese de que usted es un hombre y corra por ahí usted no pueda ver a esa mujer para que se viste este tipo de problemas porque me parece Villalona que el esposo fue a la cita que tenía con Tamara y quedó detenido ¿verdad? así es, una información de última hora que ya podemos confirmar primero apareció en el periódico hoy este hombre Emilio López fue detenido por presunta agresión contra Tamara Martínez fue dejado bajo arresto en la unidad de atención a violencia de género y el hombre pues acudió a esa oficina para responder por el suceso donde fue dejado bajo arresto para los fines de investigación correspondientes la información fue confirmada por la por la fiscal del distrito según recoge el listín diario Rosalba Ramos confirmó el arresto tanto de Amelia Cántara como hablamos hace rato como ahora de Tamara Martínez del señor Emilio López bueno ahí está señora la noticia si vi eso y me quedé sorprendido porque el otro día hablábamos aquí de que eso era un experimento social donde ella lo confirmaba entonces ahora salió a la luz entonces estábamos confundidos con lo que estaba pasando con este caso porque entonces hay una versión y hay otra vemos personas que dicen una cosa y personas que dicen otra entonces ahora sale a la luz que la obligaron a hacer ese drama ¿verdad? entonces eso está bien raro si es así ya la policía lo que tiene que actuar investiga bien si ella vuelve y salta de que un experimento social entonces coge la presa a ella porque nosotros no somos relajos este país no puede estar en esa chelcha de Taddy con un experimento social y que lo otro y que lo otro yo creo que eso es esa señora ya una persona ya bastante grande para ella Taddy que dejándose manipular de gente ¿verdad? y es una comunicadora bien destacada una persona muy conocida que yo entiendo que no se no se si es así ella no debió dejarse manipular de gente primeramente ella de una vez debió de salir a la luz desde primera instancia decir que sí que fue que fue que fue obligada a decir que era que era algo de corte social y que fue agredida desde el principio no venir y salir y que en las redes ella sabiendo lo que está pasando de que fue un experimento social desde el principio yo creo que ahí fue el primer error ella como una persona pensante como una persona adulta y ella como una comunicadora ya consciente no debió de primeramente ponerse huevo para después entonces venir y saltarnos con esta a nosotros ¿verdad? para mí ella está obligada pero fue obligada pero si ya tú tienes la oportunidad si ya la persona se fue ya sal sal para la policía mira me están obligando a hacer esto ya desátate no salga a las redes a decir una cosa después de decir otra usted sabe ya lo que está pasando usted sabe que si una persona la amenaza a usted y usted tiene la prueba usted es lo que tiene que embarazarse para la policía porque es que eso no funciona usted quedase callado y dejase manipular no funciona ¿por qué? porque después de que usted se deja manipular van y la matan porque la persona la persona que la manipula usted no va a confiar en que usted se va a quedar callado pues eso ha pasado entonces ya sabe porque ella es una comunicadora una persona que ya ha visto lo que es la vida lo manipulan y después salen y la matan ella desde el principio de que ok sí me voy a quedar tranquila y de que él dio la espalda embalaste para donde tu familia para la autoridad este hombre me está amenazando no salí con ese drama en la televisión de que de que es simplemente un corte social un experimento social y entonces salía ahora que no hazlo desde el principio clávalo desde el principio y que por lo menos en el caso de ella y que en el caso de ella y más ya después de lo que pasó con esta joven del equipo de Carlos Durán ya le van a tomar un poco más de cuidado o sea porque por desgracia y esto es algo que vivimos aquí en República Dominicana bueno hay muchas mujeres que a veces las denuncias no las toman en el Ministerio Público por falta de pruebas que se yo no se pero en el caso de Tamara yo te apuesto a ti que si ella hubiese ido al Ministerio Público desde el primer momento ya nos hubiésemos ahorrado las críticas el cuestionamiento la confusión y todo pero ya al parecer pues el Ministerio Público ha determinado que porque obviamente el Ministerio Público se ve que estaba investigando esto porque por algo está preso ya Emilio López entonces entonces un abogado que supuestamente conoce la ley si no es así que la caiga presa y entonces por ese mediante digo yo bueno se le puede poner una sanción quizá por eso pero no podemos no sé una sanción aquí ya en este país está bueno ese mediante nosotros somos locos en este país para nosotros lo tenés pero pero ya lo importante ahora es que Emilio está detenido y como se llama Emilio López es que se llama entonces tiene incluso un programa de todo está en las redes es bien conocido en las redes porque un abogadito de todo verdad farandulero y ha tenido su programa de todo entonces me sorprende ver a este hombre en este caso